...a la alcaldía por el movimiento tercer sistema de Félix Pazzi en Santa Cruz, Omar Rivera, ha llegado hoy hasta la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz para formalizar una denuncia penal contra el también candidato a la alcaldía, su adversario, Johnny Fernández de UCS. El denunciante dice basar su denuncia en una escandalosa revelación de presuntos hechos de corrupción que hizo uno de sus ex alegados cuando Johnny Fernández aún era alcalde y ha pedido que la Fiscalía inicie una investigación recordando que los delitos de corrupción no prescriben. Hemos escuchado graves, graves acusaciones de un ciudadano de nombre Félix Zipolo y lo hemos tipificado como delitos imprescriptibles en el caso de trata y tráfico de personas donde habla de orgías, que habla de maletines y que involucra a bancos que le entregaban 600.000, 800.000, 500.000, también es un delito de enriquecimiento ilícito además con afectación al Estado. La Fiscalía, el Ministerio Público tiene la obligación moral y material de investigar inmediatamente para sancionar con todo el peso de la ley a quienes resulten ser culpables, cómplices y encubridores de los delitos. Nosotros ya tenemos las denuncias con las tipificaciones enunciadas, está en el Ministerio Público y lo que exigimos y pedimos es que la unidad de investigación financiera, además de persecución a los delitos de corrupción tiene que investigar inmediatamente salvaguardando los derechos de la ciudadanía y de la sociedad y del Estado. Esperemos, esperemos que la mano negra de otras autoridades nos tuerza la ley. Si aquí nos tontamos a ir a la ciudad de Sucre, a la ciudad de La Paz, vamos a hacer las denuncias pertinentes en todos los niveles de Estado.